Hola mis chicas, como están? Bienvenidas a este nuevo videito y pues estas son las manos que vamos a estar transformando en esta ocasión y pues la verdad es que ella es una clientecita que dejó de venir un tiempecito y lo que pasa con ella que cuando no se pone uñas ella misma como que se pellizca sus cutículas, como que ella misma se las, como que se las quiere arrancar y a veces se lastima, como aquí si miran que está un poco lastimado su dedito y bueno mis chicas, la verdad ella tiene muchos nervios y siempre se está como picando esa parte de sus uñites, de sus manos que son las, como la, ella dice el cuero de la cutícula y bueno mis chicas, esa parte yo me voy a enfocar en tratar de limpiársela con mucho cuidado sin lastimarla como vieron lo primero que hice fue limar con el barrilito y ahora voy a limar con esta punta bien delgadita que va como de delgadita a gruesa, es un poquito, les voy a decir que es de seguridad pero es de grano verde, es un poquito filosa pero no llega a ser tan filosa como las que liman acrílico es especial para cutícula y para uña natural aquí lo que trato yo de hacer es tratar de levantar esa pielecita seca porque la tiene seca y es una piel ya muerta no le voy a lastimar porque solamente voy a cortar la que se levante estoy utilizando unas alicatas súper buenas que tienen muy buen filo yo te las recomiendo bastante en mis videos si estás interesada en tener unas buenas alicatas para hacer una buena manicura te recomiendo estas de PSTART tenemos código de descuento con ellos para si quieres ahorrar y ellos tienen envíos mundiales así es que aquí en cajita de descripción yo te dejo siempre un enlace y mi código es súper fácil, solo es CAROLINA y te vas a ahorrar bastante en tu compra te la súper recomiendo todas las chicas que la han comprado me escriben para decirme CAROLINA estoy súper feliz de la recomendación porque me encantan y bueno mis chicas después de cortar tu piel lo que yo hago es limpiar toda la uña natural con una gasita sin pelusa empapada de un limpiador que yo misma hago que es mitad alcohol y mitad acetona y eso es un muy buen limpiador para retirar polvo y también para deshidratar nuestra uña yo lo hago de esta manera tratando de quitar todos los residuos de polvo y también para evitar que mi uña se vaya a levantar antes de tiempo porque la deja súper bien deshidratada después de pegar los tips yo los tips los compro en una tienda en Los Ángeles me gusta comprar la mayoría de mi material en persona para poder ver qué es lo que estoy comprando yo lo que hago es aplicar una capita de acrílico transparente para darle mayor adherencia a mi trabajo como ven lo corté al tamaño deseado con ese corta tip que ya tiene como unas medidas me ayuda mucho ahí ya no hay reclamaciones de que una me quedó corta una me quedó larga él tiene sus medidas al cortar entonces quedan todas al mismo tamaño ahora lo que voy a estar formando mis chicas es como un marmoleado lo primero que apliqué fue una perla de acrílico transparente perdón y le voy poniendo los colores que estoy utilizando en este caso es un rosa y un blanco y se va entremetiendo con el tono transparente con la perla de acrílico transparente y se van entremetiendo los otros acrílicos así es como yo lo dejo no lo manipulo demasiado lo dejo que solito se vaya como vamos a decir mezclando y ya luego lo encapsulo sé que lo voy a encapsular un poquito más grueso de lo debido pero no importa es por las diferencias de texturas que se van formando con los tres acrílicos que apliqué pero lo que sí me voy a enfocar es en el limado dejar mi uña bien limadita parejita pero aquí la verdad es que yo siento que la dejo un poquito más gruesa por encapsular pero no pasa nada chicas aquí lo hago de nuevo aplico la perla transparente y le voy introduciendo los colores que a mí me gustaron usar en esta ocasión ella me decía que quería un rosa bien bajito pero yo le dije si uso un rosa muy bajito se va a perder entre el blanco así es que utilicé un rosa bien rosa como un rosa mexicano voy a decir neón más o menos más bien es un rosa neón pero es como muy es muy poquita cantidad y se va a difuminar con el blanco queda como un ahumado entonces no se nota tan rosa entonces la verdad quedó súper bonito si hubiera aplicado el rosa que ella decía que era un rosita súper bajito se hubiera perdido con el blanco y no hubiera quedado igual de bonito como ven apliqué este papelito que es como tono oro que es como la hoja de oro pero ya viene cortado viene en ese en esa como ven en ese molde que está ahí atrás así lo conseguí en CBNELS chicas por ahí en la tienda que les comento que a mí me gusta ir a compra que está en Los Ángeles igual ellos tienen página online si ustedes están interesados siempre se las dejo en cajita de descripción y después ya que encapsulo está listo para limar mi limado va a ser súper fácil chicas solamente punta, laterales, faldones y toda la estructura nada más eso sí me enfoco en dejar una estructura parejita y sello cutícula como vieron mi limpieza quedó muy bien no corté por ahí luego a veces me dicen ay que cortas demasiado siempre me están este diciendo cosas sobre eso chicas hay veces que por ya porque traen sus manitas demasiado maltratadas o ya traen por ahí un cuelito jalado y tú tratas de acomodarlo es inevitable que a veces vas a cortar y bueno mis chicas debemos evitarlo claro que sí pero a veces es que de que va a pasar va a pasar pero honestamente chicas yo últimamente me he enfocado mucho en trabajar solamente la piel que levanto y no más allá para evitar ese corte que vaya a sangrar si veo que por ahí ella ya se arrancó y tiene lastimado mejor ni le entro pero sí mis chicas yo sé que no debo cortar pero a veces es inevitable entonces sí pues ni modo ¿verdad? pero no mis chicas en esta ocasión a ella yo no la corté si por ahí miren una cortada ella la traía y estoy limando laterales faldones y punta con una lima de grano 100-100 honestamente chicas también esta lima me súper encanta porque deja un limado cuando tú pasas la lima lima y no estoy ahí como que lima 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 y no pasa nada cuando ella lima lima de verdad y deja un limado súper bonito así que voy a limar en cuadro y voy a limar como con una pronunciación en C aquí les muestro un poquito más rápido porque mis chicas no sé qué pasó con mi cámara que bailaba mucho y se miraba muy borroso así es que bueno mis chicas por ahí si no alcanzan a apreciarlo muy bien es porque la cámara hizo de las suyas me hizo un berrinche ahora voy a limar con esta punta que la conseguí hace poco en CV Now es como es cónica de seguridad delgadita delgadita pero con ella estoy limpiando muy bien toda la zona de cutícula y laterales los espacios estos que van como a los lados esos lugarcitos y todo lo que es el acrílico cerca de cutícula estoy como haciendo un sellado y tratando de limpiar y dejar bien parejito bien bonito la verdad hace muy buen trabajo esta punta me encantó de sentir que se miraba muy limpiecita la zona del acrílico en cutícula y yo la verdad se la súper recomiendo si ya la tienes no me dejarás mentir y ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar muy bien con el cepillito y con mi mismo limpiador de alcohol y acetona y ya queda listo para aplicar mi top coat estoy aplicando el top coat de secado sin dejar capa pegajosa y te recomiendo dar dos capas para que quede súper bonito nuestro trabajo la verdad es que a ella le encantaron igual me gustaron mucho a mi quedaron quedó un detalle como un marmoleado súper súper bonito bueno no sé a mi me encantó y si tú ya llegaste hasta esta parte del video conmigo pues que esperas para suscribirte darle like y dejar un muy bonito comentario aquí te muestro el resultado final así se miran las uñitas a mi me encantaron y espero que te haya gustado a ti si tienes alguna sugerencia que te hubiera gustado ponerle o quitarle léeme que para la próxima lo voy a tomar en cuenta gracias por estar por aquí te miro pronto prontito en otro videito adiós a mi me encantó